Bueno, primero felicitar a todos los que están aquí presentes, al comité de prensa, a Paz, a concursantes, a este certamen literario. Y bueno, hoy asistimos con mucho gusto a este certamen. Quiero informarles que este es el 32 aniversario del certamen. Y es un certamen que proporciona un espacio que promueve la creatividad desde hace, como ya mencioné, hace más de 30 años, y ofrece a sus escritores jóvenes y no tan jóvenes y niños la posibilidad de dar a conocer su trabajo literario y unir en una sola voz y un solo foro a nuestros niños y jóvenes en relación al trabajo comunitario. Reconozco ampliamente el trabajo de todo el comité de prensa de la comunidad de María David, a los fundadores de este certamen, a las escuelas que son un gran motivador y un foro para que esto pueda ser posible, y a aquellos que lo han hecho posible, de que hoy todos acá, papás, niños, concursantes, y obviamente aquí vemos solamente a los que ya pasaron varios certámenes, pero son miles y miles de gentes que están involucradas en esto, lo cual agradecemos muchísimo. Deseo que este espacio abra camino a la cultura y que en pocos años disfrutemos de sus obras literarias que nos inspiren y nos iluminen. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por impulsar a sus hijos. Gracias a los niños por haber escrito maravillosos trabajos. No todos pueden ganar desafortunadamente, pero todos y cada uno de ustedes se esforzaron y se notan. Aquí, tonto es el que no se atreve y ustedes, para nosotros, la realidad es que todos son ganadores. Son ganadores porque nos dieron a nosotros la oportunidad de aleitarlos con su trabajo. Nos dieron a nosotros la oportunidad de conocerlos un poquito a fondo a través de un escrito. No cabe dudar que cada vez tenemos un México con una mayor cultura y es contra lo que tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra cada uno de los que no escriben, contra cada uno de los que no se atreven. Ustedes que sí escriben y que sí se atreven, son los siguientes en estar parados en este podio, premiando niños de su edad, en los siguientes años por venir. Llevamos 32 años, es un certamen iniciado por el Comité de Integración de la Comunidad, a quien agradecemos siempre, a quien agradecemos el honor de habernos pasado a esta venta. Y, pues, ahora sí que quedan el mejor. Gracias a todos. En segundo lugar, Sara Arari Dizán. Y en primer lugar, León Bruso. Que pasen, por favor, o representantes de las escuelas, o amiguitos de los participantes. ¿Dónde está sucediendo? Sara Arari Dizán. Muy bien. Adi Berrés Piel. Segundo lugar, Isaac Romano Gil. Y en primer lugar, Lina Abigail de Isaacal. Los jóvenes de secundaria que escribieron cuentos. Tercer lugar, Zahava Shashu Shalwachi. Segundo lugar, Esther Canón Abudni. Y en primer lugar, Isaac Dicci Charabati. Raúl Tawil Moussán. Que hizo un cómic de La Estrella, que por alguna razón no se ve, pero les prometo que está bonito. En segundo lugar, Efraín Páintrao, Salvando a la Tierra. Y en primer lugar, Salomón Shabot Amquíe. En primer lugar, que hicieron guiones de cortometraje. En tercer lugar, Raquel Chairo Eisenbach. En segundo lugar, Debbie Canan. Y en primer lugar, Miriam Bugladi Morales. Muy bien, y finalmente, la categoría de preparatoria de cortometraje. En tercer lugar, en segundo lugar, Carlos Coján Nederman. En primer lugar, Salomón Barnabia Eskenazi. ¿Están los ganadores o los representantes? Muy bien, pues estos son todos los ganadores del 13º Sertamen Literario de la Comunidad Mariendalí. Y gané en segundo lugar, en la categoría de secundaria de cuentos. Soy muy contenta, porque nos dieron la oportunidad de escribir, de sacar nuestra creatividad, y con nuestras ideas, hacer cosas increíbles. Y pienso que pica, porque me gusta leer, y que puedo ser muy buena escribiendo.